Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando lo oigo hablar Con él me enamoré Aunque nunca lo conocí Sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que lo vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy desvelada Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelada Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Desvelada y sin amor Música Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando lo oigo hablar Con él me enamoré Aunque nunca lo conocí Sueño en su querer En sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que lo vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy desvelada Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará Voy desvelada Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Yo seguiré Desvelada y sin amor